Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Mariscal. Estoy en la Casa de las Américas, la Casa de América, el casoplón americano aquí en la Cibeles. Y creo que hoy estamos... un gran amigo cubano, Juan Padrón, nos dejó hace unos días. Y vamos a hablar. Tenemos el honor de que está su hija y un chico que acabo de conocer de Lima, que sabe muchas cosas. Yo no sé nada. Hombre, yo conocí su obra antes que conocerlo a él, pero ya en mi primer viaje a Cuba, Fernando me dijo, llama a Mauricio. Mauricio Vicente, que él siempre ha trabajado como corresponsal de un periódico de España. Y además yo conocí a su papá porque yo soy valenciano y iba mucho a Denia, al papá de Mauricio. Y enseguida Mauricio me dijo, mañana te voy a presentar a uno de mis mejores amigos, ya verás. Y no sabía quién era. Y entonces me dijo, Juan Padrón. Y yo, no puede ser. Y bueno, pues fíjate, recuerdo lo primero es esa sonrisa cachonda debajo del bigote que como que se sonríe debajo del bigote. Y no sé, lo mejor para mí es un ser humano, muy entrañable, muy gracioso, todo el rato tomándose. Yo vivo en Cataluña, y también conozco a muchos vascos. Y me quedo muy parado de que yo soy valenciano y nosotros en Valencia nos encanta apuñalar, criticar a nuestros mejores amigos, a nuestras novias, a nuestras mamás y a nuestros papás. Yo no le veo mucho sentido criticar, pues yo que sé, a José María Aznar, por ejemplo, que me parece un gilipollas y mucho cuidado. No tiene interés, tiene mucho más interés a la persona que más quieres. Entonces Padrón tenía ese punto de humor, de que no dejaba, pero con estilo, con cariño, cachondeo. También yo siempre tengo ese punto de cubanitis que dicen ellos, que es como una enfermedad que te fascina a todo lo cubano. Simplemente sentarte en una cafetería y estar así escuchando las expresiones, estas cosas, oye, me prioriza un café, por favor. Y él, pues por ejemplo, lo primero que recuerdo que fue, porque yo no paraba de hacerle preguntas, oye, 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 oye. Y entonces, claro, tú estabas en la revolución, tú estabas allí, no sé, no sabe. Es muy bonito, decía. Estaba acostumbrado a las neveras y a los carros americanos y las Westinghouse, y todos unos diseños, unas cosas, y de repente vino la radio rusa, mira que eran feas, y los carros rusos, ¡ay, Dios mío! Todos los que traían los rusos, mira que eran feos, y al principio traían unas latas que no se sabía que ponían, porque eran checorlovacas, a ver, tú sabes de dónde eran, ¿no? Pero tan gracioso, claro, te da ese punto de que le quita todo el dramatismo, porque al mismo tiempo, claro, yo, mi primer viaje, yo quise ir en 82, pero una amiga que fue me dijo, no, 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 vas con un policía todo el rato, y te dice, aquí puedo hacer fotos, aquí no. Y había pasado el periodo especial, yo preguntaba por el periodo especial. O sea, esta fuerza que tienen los cubanos, pero sobre todo padrón la tenía mucho más, de reírse de nosotros mismos, de las grandes desgracias, de... En el periodo especial no quedó un gato vivo en La Habana, fíjate, y te morías de la risa, porque decías que eso es envidiable, yo quiero ser como padrón. Fue fantástico. Y claro, en cada viaje, oye, ¿llamas a tu amigo? Y a veces venía, que también era muy bonito, era otro padrón, pero luego ya se soltaba, con la gallega, que decía, que era su mujer. Una tía muy culta, y que también, claro, para mí hacía de puente. O sea, esta no nació en Cuba, aunque yo creo que era más cubana que nadie. Y el cariño, ¿sabes? Que eso que dices, bueno, ahora entiendo lo bien que está. Tiene a alguien que lo quiere mucho, está enamoradísima de padrón. Que eso es muy bonito. Yo cuando veo eso, a mí me emociona. Yo la verdad es que no me hago ese tipo de preguntas. Yo no tengo ni idea. Yo qué sé, veías a alguien que, no sé, que además era impresionante. O sea, todo el mundo lo conocía. Y era súper amable. No era de estos de, oye, tú, no me molestes que estoy aquí con mis amigos gallegos. No, enseguida, no sé. Yo es que no soy trascendental, además soy muy un culto y no tengo memoria. No te sabría decir, no lo sé. Era más, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho. O sea, quizás ahora no está bien visto con lo del Me Too y estas cosas, pero ese punto de chicos, ¿no? Enseguida éramos chicos y, oye, ahora que no están las chicas, vamos a pedir un whisky, ¿no? Y que no nos controlen y, ¡buah! Y tomamos. O hacíamos chistes de chicos, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha gustado, ¿no? Claro, hoy en día dices, uff, o sea, por ejemplo, qué rabia que no esté Juan, ¿no? Porque haríamos cantidad de chistes sobre este punto que ahora, no, yo es que ahora soy bi, pero no binario, pero no sé qué, que al final dices, bueno, no lo sé. O sea, yo sí, pues nací como padrón, pues unos hijos de puta, porque somos blancos, machos y no sé qué más cosas, no sé. Pero claro, a mí me ha gustado ser negra, chica y africana. Pero nací en un país rico y como padrón, nació en el país más rico, La Habana. Tú, cuando tú ves La Habana y dices, madre, es una mierda, es un pueblo, qué avenida, qué... Vamos a ver, insisto, o sea, yo creo que me vas a pegar una torta. Con lo que yo he hecho continuamente me envían, oye, esto es tuyo y tengo que darle vueltas o no recuerdo nada, o sea, nací sin memoria y luego me he drogado mucho y al drogarme mucho yo creo que también se me ha perdido la memoria. Pero tampoco me interesa, yo voy en moto y nunca miro por el retrovisor. Tengo amigos como Fernando Troeba, que es lo más parecido a Wikipedia, se sabe todos los nombres de todo el mundo que ha conocido y de todos los cineastas y de... Él te podría hablar perfectamente de estas cosas de padrón. Yo de padrón te puedo decir recuerdo, mal recuerdo, y una de las cosas que me ha emocionado es que hoy podré volverla a ver, es la famosa película de los vampiros de La Habana. ¡Joseph, no tiras! ¿Tú quieres que me maten de un tiro? Los tiros no matan a los vampiros. A no ser que usen balas de plata. Ven acá. ¿Tú estás bien, tío? ¡Qué vampiro, ni qué ocho cua! ¡Soy un vampiro, Joseph! ¿Igual que tú? ¡No me crees! Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Coño, tío! Y algunas... Bueno, algunos originales que me enseñó una vez y algunas revistas que tenía que también le dije, oye, a mí me gustaría ver esto, ¿no? ¿Cómo es? Y todo eso. Pero tampoco me ha interesado mucho. O sea, lo bonito de padrón es que no... Ni yo, ni él... Oye, ¿has visto lo último que ha hecho? Mira, mira, mira. Mira aquí en el móvil o mira mis dibujos. No era mucho más interés por la persona. Para que te haga una idea, yo en mi vida habré visto 30 películas, no muchas más. No veo a la televisión. Soy... ¿Qué dirás? ¿Cómo es posible que...? Pues sí, soy acultural, absolutamente. O sea, me gusta vivir el presente ahora mismo y no almacenarme nada. No me gusta... Y además que no puedo almacenarlo, por si se me olvida. Absolutamente. No sé, me gustaba ese trazo y lo que sí que te puedo hablar es del último libro de su vida porque lo compré... Pues nada más salir, lo vi y dije... ¡Yay! Suelo ir mucho los sábados a librerías y siempre voy primero al cómic. Y compro bastante. Hay muchas veces que tampoco hay tanta cosa buena en el cómic, hay que ir cuidado. Pero... Y entonces, claro, dije... ¡Guau! Ya la han sacado. ¡Qué bien! Y... Pues... No sé... Ves ahí... Bueno, recuerdo que me decía... Hoy estoy haciendo una página sobre la Mili... Pero claro, era mucho más chulo cuando te lo explicaba en directo. Ahí en una pizzería que íbamos bastante... Lo de la Mili... Y yo digo... ¡Qué rabia no haberlo grabado! Porque además en el cómic... Pues... O en la historieta, más que el cómic... A mí el cómic no me gusta como palabra. Pues está más resumido. Él me contó muchas más cosas, ¿no? Ahí... O no sé, o yo me las imaginé más. Yo creo que él, sobre todo, era un narrador de historias... Y con una facilidad bestial a montar... Y con... Controlando muy bien los tempos, que sí... Es fundamental. Y los ritmos, ¿no? Y como ahora... Y ahora te digo esto, y te doy un detalle, y luego... Y... Hombre, me da rabia porque yo estaba convencido que... Que en el próximo viaje... Pero claro, estaba lo del COVID y todo esto... Pero que podríamos... Porque le dije, oye... Me enseñarás y vemos antes de que se publique y todo eso... Y así yo te hago críticas y te digo, ¿por qué no cambies esto? Y no sé qué. Y no fue posible. Hombre, hay una anécdota que... Yo me sentí... ¿Sabes? Como... El niño pijo rico... Que ha tenido la posibilidad y dinero... Y aparte, un compañero que realmente sí existe, Chico Rita, es por Fernando Atrueba... Él ha hecho muchas películas. Y entonces, yo sí que había hecho dos series de televisión para los niños, para Alemania... Había hecho otra cosa también larga, para lo de animación, hablo... Para Japón... Pero una película... Claro, una película son 90 minutos, cuidado. Y tienes que tener un argumento que funcione. Son palabras mayores. Entonces fue Fernando el que me dijo, oye... Había visto los cuadernos típicos de los dibujantes cuando viajamos... Y más Cuba. Cuba es como... Y sobre todo La Habana. Pero no solamente La Habana, también Holguín o cualquier lugar. Pero en La Habana. La Habana te atrapa. Nosotros somos un país... O yo, por lo menos, me considero toda mi vida... Pues entre Valencia, Mallorca, Ibiza, Formentera, Barcelona... La Costa Brava, Almería... Y todo el rato viene el verano y lo que buscas es el rinconcito fresquito. Y buscas todo el rato tapar porque hay demasiada luz. La luz es exagerada. Y cuidado que te puede matar tanto calor y tanta luz y tanto... Otra vez desayunando con gafas de sol. Otra vez hace un día espléndido con un cielo azul. Vosotros decís que en Madrid no hay mar. El mar de Madrid está en el cielo con estas nubes que van pasando como olas. Es fantástico. Y entonces cuando llegas a La Habana dices... Coño, mi primo hermano. Estos tienen el mismo problema que nosotros pero lo están resolviendo muchísimo mejor. Ellos están siempre poniendo ahí, buscando el rinconcito fresquito. Porque si no te mueres. Y entonces eso te acerca muchísimo. Y al hacer Chico y Rita fue como un homenaje como Fernando cuando vio estos dibujos. Y dijo, oye, yo estaba todo el día escuchando, pues, aunque tú me has echado en el abandono. O silencio, que están durmiendo. Bueno, yo no sé cantar. Ya me gusta ser un cantante cubano, pero yo no sé. Los boleros, que te han tocado siempre. Pero yo cuando tenía seis años cantaba boleros y siempre estaba con Machín. Siempre me ha tocado muchísimo la música cubana. Siempre. El conocer a Bebo también fue como... No me lo puedo creer. Y entonces Fernando dijo, va, vamos a hacer una película. Le digo, que sea un bolero. Vale, pero que sea de los años 40. Le digo, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba bailando los ritmos cubanos. Y la música cubana era hasta en Japón. Yo digo, es verdad. Y además Bebo era el que dirigía y hacía todos los arreglos de la gran orquesta. Podemos usar a Bebo y tal. Entonces cuando fuimos a La Habana y lo presentamos y estaba padrón y lo vio. Claro, yo me sentí como, eres un hijo de puta. Porque esto lo tenía que haber hecho padrón. Pero, ¿cómo lo iba a hacer si para hacer tinta china tenían que irse al malecón, coger los pulpos, estirarlos y luego meterlos y mezclarlos y trabajar con acetatos y luego borrarlos y volverlos a reusar. Y luego con unas penurias, con un sistema burocrático de mierda sin ningún duro. Pero, ¿qué me estás contando? Entonces llegan los gallegos, ¡hala, mira! Y él, con todo el cariño del mundo, me abrazó y me dijo que eso, que cabrones, como soy los gallegos, ¿no? Habéis tenido que ser vosotros para hacer esto. Y yo la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Uno es de donde le gusta. Y yo digo, pues yo soy cubano. Ya está. Como soy muy superficial y no, pues me da igual, yo qué sé. O sea, yo en Cuba siempre me he sentido diciendo, y ahora, después tuvimos la suerte que nos encargaron el Ministerio de Cultura de España, 500 años de La Habana con Mauricio. Y entonces pudimos ahondar bastante, pero claro, cuidado, yo no soy historiador, nunca he ido a la universidad, siempre me han pagado por aprender, detesto todo el mundo académico y no me voy a poner a estudiar historia. Yo me puse a leer mil libros de todo, de todo tipo, le preguntamos muchísimas cosas a Padrón, precisamente, para este libro. Y él sabía mucho y hacía un cachondeo total sobre la guerra y los mambises y toda esta historia. También tener la suerte de otro compañero que es la hostia, el Mauricio, porque claro, el Mauricio, puedes decir, es el más cubano de todos, pero no. No, también es alguien que te puede hacer siempre, pero muy metido dentro, muchos años. También era muy bonito verlos a los dos juntos, pues la época esta de finales de los 80 y explicar todas las anécdotas de Mauricio haciendo de estudiante y todo esto, y cómo conoció a Juan, que entonces a partir de ahí ya fueron como... Y no sé, yo siempre, para mí, Chico y Rita, por una parte era como un homenaje o querer o intentar explicar lo que es el mundo latino, pero sobre todo también la música y este mundo de la luz y cómo es esta ciudad tan maravillosa que es La Habana, con ese poderío y también la otra parte que es Nueva York. Y entonces son, para mí hay como... se podría hablar de dos icebergs muy grandes, que uno es el mundo latino y el mundo anglosajón. En uno se habla inglés y en otro español. Y en el mundo latino la punta dice, ver, el sitio más latino para mí es La Habana. Y además son dos puertos que tú, antiguamente, iban en barco con tantas, por el Atlántico, con tantas olas, y cuando llega a La Habana y dice, uy, Chico, aquí se está fenomenal, aquí el barco no se mueve. Es una bahía que antes, cuando estaban viviendo los indios, ya lo ves, que dice, aquí se vivía de puta madre. O sea, es impresionante. Puedes aparcar el barco y hay fondo. Y por el canal tú pasas... es como entrar dentro del vientre de tu madre, ¿no? De la... es una mamá que te acoge, ¿no? Y a Nueva York le pasa lo mismo. Después de haber atravesado el Atlántico, te metes por el Hudson y entras allí y estás en Manhattan. Lo que pasa es que en Nueva York, por ejemplo, en La Habana, yo un día iba manejando un carro, Chico, y pasó una muchacha de esas que dice, wow, y me pasé el semáforo en rojo. Entonces, me paró un agente y me dijo, ¿se ha pasado el semáforo en rojo? Digo, sí, sí, mi capitán, pero mire, mire, mire aquella mulatona, qué guapa que es, ¿no? Y dice, sí, es verdad, va, tira. Y en Nueva York, si te pasa eso, you're going to the jail, ¿no? Because this is the law. La gente que tiene dinero en Nueva York, pues dice, pues bueno, me compro este terrenico y hago, wow. Si puedo hacer, me dejan 200 pisos, 200. Y él vive abajo en el sótano sin sol y una mierda. Pero fíjate, wow, y hace mucho dinero. En La Habana, la gente que tenía dinero, se compra un terreno y se hace la casa con más columnas que el de al lado. Y en Nueva York hay uno que se inventa una ventana que es para arriba, para abajo. This is standard. Funciona muy bien, es realmente muy racional y se puede fabricar de puta madre y funciona. Todo el mundo lo hace igual. En La Habana no hay ni una ventana igual, ni un... Todo es poniéndole las persianas de Miami o las persianas de París o las venecianas o las mallorquinas. Y ahora aquí le hago una doble revuelta y aquí le hago más cristales y más le hago como filtrar la luz y todas estas cosas. Y además hago otra casa más grande para que vengan todos los invitados y me gasto el dinero en fiestas y a pasarlo bien. Que dices, claro, son dos mundos muy diferentes. Y ahí era un poco hablar de esas cosas. En La Habana tú tienes también muy bonito, el espacio público y el privado están como... Hay bares que dices, mira, ahora estoy dentro del bar, ahora estoy en la calle. En el mundo anglosajón es... Esto es público y esto es privado. También de Juan Padrón lo que a mí siempre me ha fascinado más es como... O sea, primero te enteras mucho más de la historia de Cuba y como... Claro, se descubre enseguida la corriente del Golfo y como a partir de ese maravilloso puerto se reúnen toda la plata y todo el oro que sacan de Perú y de México y todo esto y se van para allá. Entonces, esa fuerza que tuvo de siempre, o sea, La Habana desde muy al principio es un sitio que igual eran 300 personas pero de repente estaba allí la flota esperando que vinieran los barcos de Veracruz o del otro sitio de Cartagena y había igual mil o mil quinientos hombres que necesitaban dormir, necesitaban comer y necesitaban también pues jugar a los dados y que, pues ya sabes, ¿no? También alguna muchachita y esas cosas. Entonces, eso no ves que está allí desde muy al principio. Y entonces, ¿cómo pasó este cambio radical con la revolución? Y Padrón había nacido ahí y estaba. Entonces, ¿cómo nació ahí por Matanzas? Que también es súper interesante la parte de Matanzas, es como ¡guau! Y todo el rollo del azúcar y todas estas cosas y cómo la relación con el hijo, con el hermano y cómo enseguida, ¡pam! Agarran la cámara esta, o sea, que es una historia muy cubana y muy siempre de imaginación y de que, ¿qué tenemos? ¿Cuatro piedras? Pues bueno, hacemos un juego con las piedras. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Lechugas? Pues nos inventamos una cosa con lechugas, ¿no? O sea, no este punto, no sé, ¿para qué? Para poder comunicar, para poder explicar, porque nosotros somos una raza de animales que, igual que los chimpancés, todos los simios, que necesitamos vivir en sociedad porque si no, no podríamos vivir. O sea, las mamás no son leonas, que las tienen a sus crías solas y, bueno, vigilan y no pasa nada. Pero una mamá humana sola en la selva le comen al bebé a los diez minutos. Entonces necesitamos siempre ser una pequeña pandilla y el cuñado y el vecino y todo. Y como necesitamos eso, al tener el lenguaje y al tener estas relaciones, necesitamos continuamente hacer una mayonesa para estar juntos y poder compartir nuestros sentimientos. Y de ahí viene el contar historias, es muy necesario. Y desde antes que fuéramos Homo erectus ya se contaban historias y siempre, y más ya con lo que se llama Homo sapiens, que ya es un lenguaje mucho más sofisticado y un lenguaje que es como muy poético, pues está esa necesidad de compartir que la luna, ¡qué maravilla! Y que no la puedo compartir con nadie, no. O sea, la compartes con todo y son sentimientos que ayudan muchísimo a la comunidad. Y ahí Padrón es fundamental. O sea, ¿qué es lo que tenían? No dejaban nada de Disney y todo esto, que no está nada mal. Sino las cuatro mierdas de películas de estas que hacían los rusos, que era, claro, ¿qué coño la estética rusa dentro del Caribe? ¿Qué me estás contando? O sea, entonces Padrón es el que le dio ese punto de decir, venga, da igual, o sea, ¿qué tenemos? Pues tenemos cuatro lápices y dos tinteros que le hemos robado a los americanos, y va, venga, va. Y se pusieron a hacer, a pesar del coñazo de todos estos comandantes, todos estos burros, cabrones, policías, que nunca han entendido lo que es el hombre. Si no tenemos libertad es como que necesitas abrir el balcón, joder, y gritar y lo que sea. O sea, es necesario lo de la libertad. Y sí que vivieron en un momento maravilloso del principio de la revolución, pero claro, luego a ellos se fue todo a tomar por culo. Y el poderlo oír bien, y con ese estilazo y ese cachondeo, sobre todo de sí mismo. O sea, lo bonito de Juan es que lo que más le gustaba era reírse de sí mismo. A mí se me caía la baba, diciendo, joder, yo tengo que aprender de este señor. De este señor, yo creo que era más joven que yo, pero bueno, no lo sé. Bárbaro, eres un bárbaro con el hacha. Vamos a darle un toque de cobonilla. Hola, mi nombre es Silvia, soy la hija de Juan Padrón y estoy en Casa de América para presentar el libro Mi vida en Cuba y hacerlo un homenaje a la figura de mi padre. Pues la historia, la idea original de hacer el libro no se le ocurrió a mi papá. Fue un amigo suyo que lo vio que él estaba haciendo la vida dibujada de otro, de Mauricio Vicente, y le dijo, pero tú tienes que hacer la tuya, porque es que mi papá tenía un montón de historias simpáticas de su propia vida y era muy divertido escucharlo. Tú te, en Cuba diríamos, te descuarejigabas de la risa, ¿no? Te morías de la risa de escucharlo porque tenía la capacidad de actuar las voces, los gestos, de decir las entonaciones y tener el ritmo adecuado y eran muy divertidas porque él era muy divertido. Entonces, le dijo, tú lo que tienes que hacer es tu propia historia. Y pues así fue como empezó todo. Él entonces, bueno, reservo a Books, le compra la idea, ¿no?, de hacer el libro y comienza a dibujar. Al inicio no sabía bien, mi papá siempre decía que una historia, tú tenías que saber cómo terminaba. Y ahora que lo piensas es interesante porque él no estaba muy claro de cómo iba a terminar esta historia, ¿no? Y al final no la terminó. Pero él quería en algún momento terminar con la historia de su hermano y él, que él fue el que hizo el primer largometraje de cine de animación en Cuba y mi tío, el que hizo el primer largometraje en 3D. Entonces, y como un poco esos niños del campo, muy humildes, que se dedicaban, ¿sabes?, a lo que los cubanos llamamos un mataperrear, llegaron a hacer. Y después le fue dando otras vueltas y entonces quería terminar con la familia que había creado y cosas así. Y bueno, él lo que al final se planteó es resumir un poco toda su infancia. Después quería mostrar toda la época primera de la revolución y cuando, y entonces concluir en toda la década del 70 y el 80, donde hace su obra más importante. Sí, Elpidio Valdés, mi papá lo crea en un, digamos, desde un sentimiento de añoranza, porque él no estaba en ese momento en Cuba, y también desde un sentimiento de cubanía muy profundo, porque había estado leyendo mucho toda la historia de Cuba, se cumplía, ¿sabes?, se habían cumplido importantes aniversarios históricos de Cuba, de 100 años de la guerra de la independencia, así, y se habían sacado muchos libros de historia que antes no se sacaban. Y entonces él se los empezó a leer y eso yo creo que también lo emocionó. Y entonces fue que se le ocurrió hacer este personaje de Elpidio Valdés, que empezó como un personaje secundario, pero se le robó el corazón. Y como mismo le robó el corazón a mi papá, el personaje yo creo que le ha robado el corazón a muchísimos cubanos, porque es un icono y es como el Asterix de Francia o la Mafalda de Argentina. Tú no te representas la cultura de ese país sin ese personaje, ¿no? Y entonces eso sucede con Elpidio Valdés. Elpidio, Elpidio Valdés. Las nuevas generaciones también lo conocen y hay muchos niños que siguen adorando a Elpidio Valdés, pero sí es real también que estamos en una época donde las conexiones con la infancia pasan por muchos más canales y de ahí un poco la idea de este proyecto de La Manigua, de crear experiencias donde los niños puedan interactuar con la obra de mi padre, de otra manera que no sea nada más como televidentes o público de sus películas, sino que puedan interactuar, jugar, divertirse físicamente incluso con ellas. ¡Gracias! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué, Eva? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son tu especialidad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es una gerade con la película y rompió taquilla. Al mes ya había éxito, ¿no? Ya había un rating de taquilla muy alto. Y yo creo que es una película que tiene un guión prácticamente impecable, con un ritmo aceleradísimo. no pasan un minuto sin que no esté sucediendo algo ahí en divertido o que te emocione y también creo que es de las primeras películas de cine de animación para adultos y rompe un poco el tabú de que los muñequitos son algo menor y que son algo para los niños porque todo lo que sea para los niños es menor y entonces yo creo que vampiros en la habana es como una obra que mezcla muy bien el erotismo la emoción y el humor y ahí sale el éxito que ha sido que la que la ha posicionado como por ejemplo una de las pocas obras cubanas en el moma o uno de los grandes clásicos del cine cubano o del cine iberoamericano pues yo te puedo asegurar que casi nadie conoce la obra completa de mi padre casi nadie es una obra infinita y bueno es finita pero es una obra inmensa tiene muchísimas muchísimos cortometrajes que la gente disfruta o pueden en cuba hablar de él pero no saben que le pertenecen y y en en entonces eh ¡Suscríbete al canal! 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 todo eso ahí mezclado, a mí como hija ha sido un privilegio tenerlo como papá porque hasta el último momento siempre jugaba y es un gran aprendizaje siempre cuando con los niños y en la vida que hay que saber jugar y hay que saber divertirse y no era una diversión nunca banal tampoco ni hueca había mucha profundidad mucho estudio y mucha mucha sabiduría yo siempre quería ponerme un cable que me pasara todo lo que él sabía a mi cerebro pero si tuviera que resumir eso sería su sentido del humor infinito hasta el último momento y su ternura su sencillez yo creo que hay que aprender mucho de eso, para andar por la vida. y una pizquita de sangre ¡Viglio de putada! 50 gramos añada de sangre de colibrí con mucha piña colada y un toquecito de ají debe agregar sin demora extracto de tiburón lo pasa por batidora lo pasa por batidora con medio litro de ron todo se debe colar en un colador de tul luego se pone a enfriar hasta que se ponga azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!